Se busca su nombre, Jesús de Nazaret, edad 33 años, origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Recompensa, salvación y vida eterna. Búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Guiaré, si dice yo. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón. Para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Guiaré, si dice yo. Búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La paz encontrarás y todo cambiará. La paz encontrarás y todo cambiará. ¡Suscríbete al canal!